Mediante labores de registro y control, en la diagonal 21 con carrera 20, les informan que por la avenida Fundación hay dos particulares que se transportan en una motocicleta de marca Boxer de color negro, que minutos antes presuntamente habían cometido un hurto, y estos a su vez, al notar la presencia policial, el particular que venía como parrillero se lanza de la motocicleta y es aprendido y golpeado por la ciudadanía, y quien se le halló en su poder una mochila de color marrón con diferentes elementos personales en su interior. El conductor continuó su recorrido, accionando el arma de fuego hasta llegar a la invasión tierra prometida, donde acciona nuevamente el arma en contra del personal policial. Mediante el intercambio de disparos, fue impactado en varias ocasiones en diferentes partes del cuerpo, donde lo abordaron para verificar su estado de salud, solicitando de manera inmediata una ambulancia para garantizarle sus derechos. Así mismo, se le hallan en su poder los siguientes materiales de prueba. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara, así mismo logrando la captura de Arlinson Ramírez Afanador, de 21 años, y Carlos Alberto Castelar Mercado, de 27. Se hizo necesario realizar el traslado al centro asistencial del CDB y posteriormente remitido al hospital, por lo que se procede a leer y materializar los derechos que les asiste como personas capturadas. Posteriormente, son conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones y hurto. De igual manera, otro caso importante, desarrollado en las últimas horas, en la ciudad de Valledupar, donde también dos sujetos abordan a una mujer, le hurtan el celular, lo cual permite la reacción de nuestros uniformados del cuadrante, en una persecución, logran la ubicación y la captura de estos dos sujetos, permitiendo que se dé la captura, se haga la judicialización y se dejen a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.